Joder, hasta que nos pillemos... Solamente se puede tener una isla pasiva. Solamente se puede tener una isla pasiva. Claro, porque si yo me voy de aquí... Esto deja de funcionar. Por eso tengo tan poco cuando llego. Vale, 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 vale. Ahora si me... Ahora lo entiendo. 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 Miel. Miel. Bingotes. Vale. Miel. 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 Este cambio me agrada. Oh no! Espérate. 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 ¡Gracias! 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 Me parece más importante ahí que el otro sitio ¡Gracias! 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 ¿Qué me hace falta para esto? ¡Gracias! ¡Gracias! ... Eh... ¡Suscríbete! No, 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 espérate Lo voy haciendo todo automático No, 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 espérate Un desbloqueable que era que apareciese más ¿Puede ser? ¿Cómo es posible que la mejor manera de formear arena sea pescando? ¡Suscríbete! 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 A ver lo que más Es que la arena también cuesta un cojón Conseguirlo Con la tontería Con la tontería Con la tontería